Atención beneficiarios de la pensión bienestar. Durante noviembre depositarán el último pago del año de 4,800 pesos correspondiente a los dos últimos meses del 2023. Respecto al incremento del apoyo para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el monto ascenderá a 6,000 pesos a partir del primer pago de enero del 2024. La pensión se entrega a través de la tarjeta Bienestar, la cual debes solicitar al inscribirte en este programa de apoyo del gobierno. Gracias.